Bueno Nico, me dio la impresión que el gol fue una jugada Madín-Carlos Mayor, centro frontal y apareciste vos por atrás para cambiar el palo al arquero. Sí, sí, por suerte me metí, me calló justo y la pude definir bien. Partido muy complicado, me di la impresión, ellos ponían mucha gente en ataque, tuvieron mucho trabajo y los defensores. Sí, tenían dos muy buenos delanteros, muchos jugos aéreos, lo que es real lo que tienen todos los equipos, muchos pelotazos hacia los delanteros que la puedan bajar y bueno, a ver si la pueden meter. Pero tuvimos bien la defensa, pudimos contornarlo. Y desde la posición que estaba yo me costó verlo, sí, el penal, pero no sé si era último hombre, después me dijeron que sí, no sé bien. Sí, sí, igual un punto acá es muy importante, una cancha muy difícil, un rival que se armó para pelear, pero tenemos que ir a la guaya a ganar y seguramente ese punto va a servir. A tu criterio, ¿qué debe corregir Almagro para empezar a sumar de a tres? No, estamos bien, no tenemos esa suerte que nos faltó hoy de poder meterla, pero si seguimos así vamos a empezar a ganar.